Alex Padilla, el actual secretario de Estado de California, es el nuevo senador que reemplazará a Kamala Harris. Se convierte en el primer latino en representar a California en el Senado de los Estados Unidos. Durante una llamada via Zoom, Padilla se emocionó cuando el gobernador Gavin Newsom le preguntó si aceptaría ser el próximo senador de California y qué pensaría su madre fallecida hace dos años. Al aceptar, Padilla reconoció los sacrificios de sus padres inmigrantes para la superación de sus hijos y aseguró que llevará esta perspectiva a Washington. Alex Padilla entiende muy bien los temas de la comunidad latina, una porque ha servido en cargos tan importantes y otra porque él es hijo de inmigrantes. Eso le da una sensitividad que es muy necesaria para esta comunidad que fue muy golpeada por el COVID y que está esperando hace muchísimos años una reforma migratoria. Hernán Molina, analista político, señala que Padilla tiene una trayectoria impecable. Es ingeniero graduado de la prestigiosa universidad MIT. Fue electo concejal a la edad de 26 y dos años después, se convirtió en el primer presidente latino y el más joven del Consejo Municipal de Los Ángeles. De ahí pasó a cumplir dos términos como senador estatal. Actualmente está cumpliendo su segundo mandato como secretario de Estado. Tienen una buena reputación de haber sido un legislador que pudo trabajar también con los republicanos. Padilla completará los dos últimos años del periodo senatorial de Kamala Harris. Tendrá que hacer campaña y postularse para el cargo en las elecciones del 2022, pero para ese entonces tendrá la ventaja de ocupar el escaño como titular. Le da la oportunidad de empezar a construir o seguir construyendo esta base que ya tenía como senador, como secretario de Estado. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.